Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo video más para el canal ese como bien podéis ver en el titulo del video hoy toca reaccionando y en este caso pues bueno vamos a ver hoy sinceramente vengo con los ojos vendados que se diría la verdad es que no me he visto nada del video como digo muchas veces al principio los videos y mas y sobre todo cuando hago una reacción siempre solo ver los primeros 10-15 segundos pues hoy no he visto absolutamente nada el video no se lo que me voy a encontrar lo que me voy a encontrar el día de hoy así que amigo simplemente si te mola mi contenido deja tu like en este video si te gusta también porque la cosa es que te gusta y te suscribas al canal totalmente gratis que la verdad es que me apoyas un montón así que nada no me voy a entretener más vamos a darle caña pasamos con el reaccionando let's fucking go vamos allá ya empezamos con el cuadro cuatro tercios señoras y señores creo si estos cuatro tercios de toda la villa de dios hay que mala suerte ha tenido realmente yo que que mala suerte ha tenido toma hablamos de mala suerte toma hablamos de mala suerte hablamos de mal es impresionante yo me represento con este tipo de personas la verdad es que hemos tenido todos hasta el mejor hasta el peor jugador del mundo efectivamente bueno a ver llegados a este punto de ser tan desgraciado yo creo que no pero no lo sé es que no sé a quién se le ocurre cuando estás cegado pues sinceramente pues tirarte un pepo vale tirarte un pepo a ciegas y no sabes dónde va a caer y efectivamente ha caído ¿dónde ha caído? para que lo matase tiene que ser cerca a ver efectivamente es que amigo amigos y amigas una cosa es ser mala suerte vale otra cosa es ser desgraciado pero otra cosa es ser tonto otra cosa es ser tonto como haces esto cegado por dios y por la virgen como haces esto cegado que está flasheado amigo me cago en la hostia pero esto que es esto es un delito lo me dicen lo me dicen que soy bipolar y es que es cierto a ver que hace mi colega lesión bueno la verdad es que cuidado el típico boquete para tirar flashes para tirar granadas para tirar todo tipo de utilidad y efectivamente esto va a acabar muy mal y acabó muy mal señoras y señores vale una cosa un minuto y pico de vídeo con los tres minutos de vídeo os habré roto lo que lleva a ser los oídos bueno no pero sí que es cierto que estará la música más alta que mi voz vale mis disculpas amigos y amigas ya está bien pero sigamos bueno 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 no blanca bueno hoy hoy buena la verdad que se complicó la verdad que se complicó se va a suicidar 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 bro pero que hace eso tío porque hace eso que mala persona bro bueno bueno perfecto la verdad es que hemos visto un acto bastante preocupante no prosigamos con el vídeo bueno bueno vale 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 no ah pero va a poder salir no no va a poder salir what the fuck no no puedes salir de ahí tío jajajajaja vaya tela bro vaya tela tío jajajajaja lobo vas a ver jessic el jugador luso el jugador que sinceramente jesús el jugador que sinceramente pues la verdad es que no no da las balas no 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 es que no den las balas es que el juego no quiere que den las balas no una locura la verdad si si llora llora es lo que hay bro has cogido un juego que es una puta basura estás compitiendo y eres uno de los mejores jugadores del mundo en un juego que realmente es una puta basura es lo que hay amigo es lo que toca aproximamos tachanga 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 contra el mundo tachanga uno versus cinco cuidado cuidado uno versus cinco tienen cali uno versus cinco se lleva tres madre mía ah no perdón se ha llevado a dos bueno no sabemos ni como se ha llevado a dos yo hago eso y sinceramente pues me acaban me acaba viniendo una granada del cielo atraviesa el techo y me acaba cayendo una granada en mis pies sinceramente no pero sigamos le abren a su derecha uno versus tres situación de clutch se lleva uno se lleva otro y se lleva otro se lleva otro tachanga tachanga en la casa señoras y señores jesús jesús es poco vale bien vale bueno vale también te digo también te digo hay que ser paco para no cargarte una clase hay que ser paco de cojones es que no me lo puedo llegar a creer tremendo paco que estamos viendo ahora mismo en pantalla no la verdad es que es una cosa bastante complicada de creer es una cosa que sinceramente te deja bastante en shock no bueno sinceramente yo creo que esto ya es el cormo esto ya creo que es nos vamos a morir todos mañana va a caer una bomba y nos vamos a morir literalmente que hay después de eso que hay para que voy a seguir viviendo impresionante ahhh 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 bonito eh vayasela ahhh 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 impresionante impresionante toma uno toma otro bonito papá bonito bonito sin balas pic ahhh 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 tia 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 Bueno, impresionante Este señor literalmente es mi padre No, 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 es Jesús Es Jesús en persona Amigos y amigas Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción y nos vemos en el próximo vídeo Como he dicho, vídeo original abajo en la descripción Bueno, como he dicho, no lo he dicho en este vídeo Se me ha olvidado, vídeo original abajo en la descripción Canal abajo en la descripción Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo Directo, amigos y amigas Eh, os quiero, os amo Y os adoro, dentro de poco Directo, nos vemos, adiós